Ruta 2024 En más de la Ruta 2024 platiqué con Francisco Rivas, el director general del Observatorio Nacional Ciudadanos sobre las propuestas de seguridad y le presento la conversación. Mexicanos, nos interesa mucho qué es la seguridad. Presentaron ustedes el resultado del análisis de las propuestas justo en esta materia. ¿Qué fue lo que encontraron, Francisco? Pues mira, lo primero es que lamentablemente hay una gran desinterés por parte de los candidatos de explicar con claridad qué es lo que quieren hacer en materia de seguridad y justicia. Se asumen una serie de trivialidades, de información superficial, de datos falsos como si fueran verdaderos, pero en realidad, cuando volteas a ver la calidad de las propuestas, son muy pocos los que tienen una propuesta. De hecho, como sabes, son 32 candidatos, tres a la presidencia de la república y 29 a las nueve gubernaturas en contienda. Y lamentamos decir que solo cinco de ellos cuentan con una propuesta específica, clara, en materia de seguridad y justicia. Y destaca entre ellos, pues lamentablemente que los candidatos presidenciales no se sumaron a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas como la que los mexicanos necesitamos. De hecho, la única candidata que nos contestó con una respuesta del cuestionario que se les manda, este es un cuestionario de aproximadamente 300 preguntas, es un tema complicado porque hay que explicar no solo qué se quiere hacer, sino cómo se quiere hacer, cuáles son los indicadores, los recursos, de dónde va a salir en temas torales, en los diferentes temas torales que abarcan la agenda pública. Y lamentablemente tengo la única candidata que nos mandó la información muy extemporáneamente, o sea, es decir, ayer a las 8.35 de la noche fue Xochitl Galvez. Los otros candidatos no se sumaron, no contestaron y a nivel local, pues los únicos que entregaron, inciso, una propuesta concreta son Lidia García de Guanajuato, Jessica Ortega de Morelos, Olga Espinosa de Chiapas y los candidatos Santiago Tawada y Renan Barrera de la Ciudad de México y Yucatán respectivamente. Hay otros siete candidatos que dieron información incompleta, o sea, es decir, que esbozaron generalidades pero no pudieron explicar con detalle el plan, por la gran mayoría particularmente, y aquí es, de hecho, solo tenemos un candidato de Morena que pudo dar un mínimo de explicación respecto a su programa, por lo demás estamos hablando a puros candidatos de Movimiento Ciudadano y de la alianza PAN, PRI, PRD, y en ese sentido, pues sí es muy lamentable ver que no hay, no hay ideas, no hay propuestas, no hay cómo y no hay compromiso con la ciudadanía. Oye, ustedes estuvieron revisando las plataformas, ¿no?, sobre, pues, esta falta de respuestas por parte de las candidaturas, revisaron el contenido de las plataformas, que, pues, es una fuente importante para revisar qué es lo que están planteando. ¿Ahí cómo ven ustedes? ¿La situación es diferente? No, de hecho, es exactamente la misma. Lamentablemente, insisto, como no tuvimos tanta respuesta, nos tuvimos que dar la tarea de hacer una revisión exhaustiva de las plataformas. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, en el caso de Sheinbaum, la candidata oficialista, pues, encontramos que no hay un reconocimiento de los problemas del país. De hecho, parte del supuesto que la estrategia de seguridad de este gobierno ha sido efectiva, y por lo tanto, pues, no hay un reconocimiento al tema de desaparecidos, no hay un tema, no hay un tema, no hay reconocimiento al problema de robo hidrocarburos, que a pesar de que la autoridad nos dice que ha mejorado, pues, los datos de Pemex nos dicen que este gobierno es el peor gobierno en desempeño en esta materia, y año con año se han roto récordes de tomas clandestinas, no hay un reconocimiento a los problemas relacionados con la militarización y la violación a derechos humanos, no se plantea para qué van a usar a las Fuerzas Armadas en la próxima administración, un viraje en tema de registro de homicidios, que, como sabemos, pues, hay un gran ocultamiento de homicidios a lo largo del país, se asume que lo que se hizo en la Ciudad de México dio resultados, y no solo ello, que lo que se hizo en la Ciudad de México es implementable en todo el país, sin distinguir, pues, las realidades locales que son tan diversas, como el caso de Guerrero, de Veracruz, de Tamaulipas, de Chiapas o de Baja California, o sea, no hay ningún ejercicio de identificar las diferencias entre entidades. Otro aspecto que nos preocupa es que no plantea aún cómo se coordinarán con los gobiernos estatales, ya que se asume que estos querrán coordinarse, pero la realidad es que si volteamos a ver lo que ha acontecido en esta administración, por ejemplo, la Federación abandonó a entidades como Guanajuato, Zacatecas, en donde, pues, la Guardia Nacional, Berilla, por su ausencia, están presentes, pero no hacen absolutamente nada, y es muy claro en los casos de ciertos gobiernos de oposición, pero también en el caso de Zacatecas, que es de las mismas siglas, pues, vemos una negligencia importante de la Federación. Entonces, pues, decir que va a haber continuidad nos preocupa, porque los resultados de esta administración son los peores que ya hemos tenido en la historia de nuestro país. Por otro lado, en el caso de Xochitl, también hace parte de hacer un diagnóstico generalizado sobre lo mal desempeño que ha tenido esta administración, pero no trasciende en las características propias de las diferencias de un país. Otro elemento que nos preocupa es que habla de desmilitarizar la seguridad, pero sin decirnos cómo y para qué. Sí, hablan de duplicar a la Guardia Nacional, pero en este caso en particular, pues, hay un aspecto importante que, simple y sencillamente, ni siquiera tenemos la certidumbre de cuántos elementos de la Guardia Nacional hay en el país. Si escuchamos a la candidata oficialista, Sheinbaum nos dice que hay 130.000 elementos, si escuchamos al presidente nos habla de 220.000, que no es una diferencia poco relevante, que estamos hablando de que no sabemos si hay o no otros 90.000 elementos. Pero lo que hace Xochitl es asumir que se pueden duplicar los números sin tener una consideración presupuestal para ello, pero aparte, pues, sin tener en consideración que la incorporación de personas, el reclutamiento de personas a las fuerzas de seguridad es muy complejo. Por cada 100 personas que se presentan, menos de 7 son las que se pueden llegar a incorporar a una autoridad de seguridad y justicia. Entonces, pues, incorporar 150 o 200.000 elementos más a la Guardia Nacional, pues, no hay ni siquiera suficientes mexicanos para ello. Otros aspectos también muy relevantes es que todos hablan de fortalecer policías, pero no nos dicen cuánto, o sea, hacia dónde y cómo y para qué. No nos dicen cuánto nos va a costar. Se omite absolutamente hablar del fentanilo en las propuestas de los candidatos presidenciales. Hay una vaguedad enorme en tema de política de prevención del delito, y se asume que las transferencias directas son prevención del delito cuando en realidad no lo hay. La única candidata presidencial que retoma el tema de combate al lavado de dinero es Xochitl, pero también, pues, falla en diferenciar algunos aspectos y en identificar con claridad los retos que se tienen dentro de la UIS y de las unidades de patrimoniales económicas locales. Otro aspecto que nos preocupa muchísimo, insisto, tiene que ver con el rol de la delincuencia organizada en temas como la extorsión presencial, en donde, pues, Xochitl lo reconoce como problema, Sheinbaum ni siquiera lo reconoce como un problema, pero más allá de reconocerlo o no como problema, no hay ni un cómo ni un con quién. Y en todos casos, sí hay un problema muy relacionado con la cooperación y la coordinación con los Estados Unidos particularmente, pero con los gobiernos extranjeros, para el combate a la delincuencia organizada.